Ataca Cerrito, se ve en el remate, ¡está! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! De Cerrito, el hombre de los goles importantes, el capitán, Maximiliano Silbera, en un minuto 30 segundos de un lateral para el equipo Univerde, Caso el valor y Soles Lalo, mi reto, contra el pote zurdo de Kevin Dawson, un minuto 30 segundos, Cerrito, uno, Peñarol, cero, Maximiliano Silbera, enlace en la vela, goleador Univerde. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Golazo de community, Somalia, en el primer delta, el semillador que se pide, es el primer del campeonato, que tiene el equipo de Ronald Martenero, Jorge de Coo, Jorge de Coo. El director de San Luis Llano, el señor Tomado. Golazo de maquiliano Silbera, y es el mejor de los goles importantes, y es el mejor de los goles importantes, que se va a ganar, ¡Una! Para el campeonato de la ronda, para al mismo tiempo, Mano, se va a ganar, se va a ganar, Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUi Hashtag FútbolClubPor1330AM Trece minutos, señores Jugamos de esta primera parte Se recupera el gran Y va a venir el remate Lo va a ejecutar el argentino Gaitán Cántala popular del equipo Carbonero Cántala popular de Cerrito Habilita lo dan González Ahora sí, una, dos, tres, cuatro Cinco camisetas Del equipo Mirazol Busca lo que puede ser el empate Centro, otra vez corto Golpe de cabeza Gol, va a estar Gol Gol De Peñarol Rubén Bentancur El centro corto de Gaitán Como todos los del argentino Y en el primer palo Apareció Rubén Bentancur Para anticipar a la defensa Para anticipar a Hidaldi Poner el empate Catorce minutos Primer tiempo En el estadio Francini Cerrito uno Peñarol uno Rubén Bentancur El gol para el Mirazol Golazo de autojuntas Sabemos de juntas Y no pudo ser Fortuitamente en la anterior Para Carlos Rodríguez Pero el córner Terribó en el gol Aurinegro Por arriba Peñarol Lo que no había podido hacer Por abajo Lo logró con su Artillería aérea Y Bentancur Desviando ese balón En el primer palo Sorprendió a todos Anticipó al pelo Ortiz Y la mandó a la red Para que ahora Estén como al principio Empatando Pero con goles Peñarol uno Cerrito uno Partida Solor Francini Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM Perdóname Valentín Se viene Peñarol Centro de la Quintana Cruz al área No puede finalmente Ingresar por el sector Central Bentancur Aquí la gana Bentancur La pelota El partido No da tregua Viene Ramos Centro al medio La saca mal Le queda otra vez Posición de tiro Para Remantur Remató ¡Gol! Bentancur Otra vez ¡Gol! Despeñaron Rubén Bentancur La jugada La penetraron Otra vez Los carboneros Por el sector Derecho Centro cruzado De la Quintana No llegó nadie Bentancur La buscó Mandó el centro El balón Que rebotó Se la dejaron Otra vez Alex Hombre Demostó River Y remató Para sacar El flechazo Al corazón Del hincha Carbonero Mayoría de edad De este primer tiempo 18 Primera parte Cerrito uno Peñarol Dos La noche Que se destapó Bentancur Ganelman Ya quiere Francini Golazo De autojuntas Sabemos De juntas Y en río Revuelto Ganelman Peñarol Rubén Bentancur Que quiere recuperar La memoria Y parecerse A aquel Goleador Que tuvo Boston River La ganó Sin dudar Para mandarla A la red Para convertir El segundo Y para que cambie El viento En el Francini Bentancur Dice que ahora Peñarol Le está ganando Cerrito 2 a 1 Seguinos en las redes Arroba Futbol Club Ui Hashtag Futbol Club Por 1330 AM Le va a pegar Finalmente a la pelota Perú 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Voluntades de la Univerde Que buscan lo que puede ser El empate Al final del primer tiempo Tiempo cumplido Aquí en el estadio Luis Francini 45 Jugamos Vamos a ver Y en el remate Cruzado de Perú Con centro Nos puede dar Que cometía falta Dice el árbitro Negativo La recupera finalmente Canovio Para Peñarol Maderas Victoria Maderas Importadas Nacionales MDF USB Y Fenólicos Colardo 15, 75 Pasito de San Martín Pedidos al 2, 209 24, 46 Maderas Victoria La Quintana La Quintana encabeza El contragolpe La va tocando para Bentancur Nace el tercero remato Bentancur ¡COROL! ¡GOL! De Peñarol Rubén Bentancur Por 1, por 2, por 3 El ex hombre de Boston River En su noche Soriada con el Mirasol Rubén Bentancur En la hora del primer tiempo Cororan Un contragolpe Que generó El Nacho La Quintana Por el que hace concentrar Lo vio picar A Bentancur Por zona zurda Y este rebató Contra el poste Derecho de Iraldi Para irse Al descanso El Carbonero Con cierta tranquilidad Cerrito 1 Peñarol 3 1, 2, 3 Caramba Bentancur Para Peñarol ¡GOL! Golazo De Autojuntas Sabemos de juntas Una sinfonía De Rubén Bentancur Que sacó el violín Y hace delirar A todos los hinchas De Peñarol Decíamos que era Inmejorable El partido Del centroatacante Carbonero Ante la ausencia De Álvarez Martínez Hat-trick En 45 minutos De juego Para el ex Boston River Para que Peñarol Pase de perder 1-0 A ganar 3-1 La transición Defensa Ataque La hizo A máxima velocidad La Quintana Que conoce El Francini Como el patio De su casa Se le cedió Bentancur Bentancur A la red Y Peñarol Ahora lo gana Con comodidad Bentancur 3 Peñarol 3 Cerrito 1 Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club UI Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM